¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay Dios! Este está grande Parece un plato ¿Qué tipo de hongos será? Pero están duros Será hongo? ¡A ver qué es Marley! Acaba me sale una color aquí Se vuelve abir Un plato ¡islaba! Bien Pero como es Marley Estaba en esa zona ¡Tengo queiers! ¡Suscríbete! ¿Tu traves a mi amigo? ¡Mira a suena de mierda! Aquí ya nos encontramos lavando los honguitos. ¿Cuál es el nombre, Elvira? No se me olvidó el nombre. San Juan. Don San Juan. Don San Juan. Don San Juan. ¿Qué te decís? Los honguitos Don San Juan. Esos honguitos Don San Juan. Yo sí escuché de este hijo. San Juan. Bueno, a esos honguitos le dicen San Juan, pero no Don San Juan. Eso es lo que encontramos. Aquí hay un color diferente, un color amarillo y rojo. Pues aquí vamos a estar cocinándolos. Aquí trajimos carbón, trajimos una parrilla. Y pues aquí vamos a estar cocinando. Vamos a echar un almuerzo. Hicimos una jugada aquí, ya que ahorita está bien húmedo. Ahorita no se va a quemar nada. Como pueden ver, está todo húmedo. Si quieres, sacalo. Esto. Ajá. Agárralo. Tranquilo. Si no se cae, ¿verdad? Si. No lo sacas. Se cae y se cae solito. Así es como estamos haciendo. Estamos aquí. Oh, y el agua. Le salieron patitos y se juega. Le salieron patitos y se juega. Tráeme un poco agua, Cristi. Este Marleni lo encontró. Ay, qué bueno seré. De hecho, sí. Sí. Eso lo venden también, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cuesta? No saben ustedes. Ay, la verdad. A veces lo venden a cinco quetzales. Dependiendo del tamaño. Así como es que traes en la mano. Como cinco quetzales. A dos quetzales. A tres quetzales. Y hay de a diez a veces. Dependiendo del tamaño. Ya que cuesta buscarlo, pues. Aquí sufrimos un poco. Más del frío. Pero aquí lo vamos a estar disfrutando. Bueno, pues así es. ¿La sal, Cristi? ¿Vente, Cristi? Bueno, pues aquí vamos a estar asando. Ya se está terminando el carbón. Y no hay un frío. No hay un frío. No hay un frío. Bueno, pues aquí vamos a estar echando nuestros hongos. Y vamos a echarlo. Así es como se asan, ¿verdad? Sí. Como una carita asada. Ajá. Le echan sal. Solo sal le echan. Ajá. Bueno. Nomás me atira el día. Vamos a echar sal para que tenga su saborcito. Echarlo a tomarle. Estos son los grandotes que encontramos. Pero aquí encontramos otros pequeñitos también. Como pueden ver acá, ¿verdad? Ajá. Vamos a estar asándolo también. Son los mismos. Aunque diferentes colores son los mismos. Sí. Ajá. Y aquí también encontramos algo. Otros diferentes, digo. Solo que el nombre exacto no sé cómo se le llama. Ajá. Entonces también se come. No, no, no. No, no, no. No hay. No hay. Yo creo que si no, no hay un sal y algo triste. Vamos a quedar sin agua. Trajimos una Coca-Cola. Para acompañarlo. Agarra. Ah, está clavando. Ahora que... Vamos a aprovechar el fuego porque ya se está acabando. como veamos ya ha terminado el labio esta sirve ah si se hace este es rojito a veces cuando se coce se le sale su filito este es rojo bien rico así vamos a estar comiendo delicioso si pues así es como nosotras nos encontramos acá ya que bueno en el video fuimos a buscar los hongos y encontramos algunos y pues aquí vamos a estar cocinandolo para poder disfrutarlo bueno pues así es como esta estamos asando los hongos aquí ya salieron algunos viejos y aquí seguimos asando y dice Marlene que ya tiene hambre y también Cristi por eso estoy pidiendo perdón para que me den de comer aquí ando yo saludad y Cristi mande saludos hola mi gente linda espero que se encuentren bien hoy aquí nos encontramos en el cerro de Chuchilic aquí estamos haciendo de todo un poco ya que hoy decidimos pasarnos este día debajo de los árboles en aire libre aquí como ven aquí las chicas ahí andan preparando lo que es el hongo de San Juan y aquí estoy sentadita viendo unos huevos aquí estoy cociendo unos huevitos y aquí estamos haciendo de todo un poco mis amigos aquí estamos y pues saludamos a todos aquellas las que nos están viendo ya que ahí Marlene ya anda sacando lo que es el hongo así es así es ya se termina el carbón también el agua vamos a salir de la otra parece una hollita como? parece una hollita aquí ya la lavé aquí ya la lavé y pues vamos vamos mira estos estos ya están cocinados cuando se cocina ya no tienen el mismo tamaño todavía quedan esos si que encontramos unos chiquitillos pero que lo vamos a estar asando y un ratito vamos a estar comiéndolos ya salió el sol jaja ya ahorita si no hay mucho frío hace rato había mucho frío bueno bueno pues aquí vamos a estar terminando de asar los hongos de San Juan bueno pues aquí tenemos las patas de los hongos aquí como pueden ver aquí lo sacamos y aquí lo vamos a asar y aparte así es como como se veía hasta las patas jaja y como pueden ver aquí está hirviendo el filito de los hongos y ese tiene un sabor agradable bien delicioso y pues así es como estamos aquí asando terminando ya asando los los hongos los hongos y esto se me cae jaja jajaja bueno pues como pueden observar Marlene ya está disfrutando aquí comiéndolos los hongos jajaja sí porque yo tenía comiéndolos así es como lo comen no pues ahhh eso es lo que me está quemando jajajaja jajajaja aquí también trajimos tortilla y estamos aquí dorándolos o asándolos o calentándolos o calentándolos yo le gané a Elvira jajajaja nos peleamos es mío es mío es mío jajajaja mire ese juguito del hongo tiene un sabor calidad un sabor único jajajaja bueno pues es aquí creo que estamos asando y comiendo jajajaja así rápida terminamos así rápida de nuevo jajajaja bueno pues es jajajaja jajajaja ¿eh? ¿está sonando? ¿está sonando? estómago yo creo que sí jajaja jajajaja ¿qué estás tomando? caparina caparina bueno mis amigos pues aquí ya estamos disfrutando ya de un rico atol y aquí estamos ya para comer los hongos verdad como pudieron observar las chicas muy contentas y sonrientes pues estaban alzando lo que es el hongo verdad y pues aquí andamos y creo que aquí vamos a llegar al final de este vídeo y solo esto no salió nada más pero que les vaya a gustar verdad que vamos a empezar a comer con las patojas aquí ya asaron lo que es los hongos ya que yo estaba no estaba con ellas estaba aquí ya que ahí sí que nadie me enfocó pero ahí estaba con mis huevitos dijo ahí estaba cocinando huevos también ahí sí que vamos a comer de todo un poco este día vamos a probar cómo salieron los hongos así como decía Cristi pues aquí vamos a estar disfrutando los hongos con una deliciosa tortilla así así es como se come jajaja espero que les haya gustado el vídeo mmm está delicioso creo que aquí ya se apagó el hongos y con un vasito de atol jajaja y así es como nosotros estamos aquí disfrutando en medio de la naturaleza dijo entonces espero que les gustó el vídeo dejen dejen su like y sus comentarios a ver a ver cómo les pareció el vídeo y aquí vamos a estar disfrutando con las chicas acá así es saludos y bendiciones para todos ustedes los que nos están viendo saludamos a todos los nuevos suscriptores bueno pues así es mis amigos nosotros aquí vamos a desayunar acá con a comer mejor dicho con las compañeras y como decía elvira verdad invitarlos a que se suscriban a nuestro canal que es juntos podemos gt y también nos pueden buscar en facebook verdad y también darle like y comentar nuestros vídeos y pues nos veremos en el siguiente vídeo